Doctor Armando Montero Estamos en la Zúa Antonio Carlos Mínguez López 1744 en el Basio Bajo Branco O puedes llamarnos al 98673-9679 Es de Calco 9, 8673-9679 Y llegando allá le dices que escuchaste el You Tube y ganas siempre una atención muy especial Dentistas con Doctor Armando Montero Y mira bien lo que haces hoy puedes ver Eres un maldito de un desgraciado Eres un mentiroso Yo, 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 yo lo siento de verdad Este yo lo siento Don Darío comienza a mirarme allí asustado también Todo este tiempo has estado en mi casa Y eras un presidiario Alguien que se escapó de la cárcel Todo este tiempo estabas allá y... Perdón Don Darío Perdón Don Darío Yo, yo nunca quise dañar su familia Yo nunca quise dañar su hogar, su casa Perdón Don Darío Perdón, me estás diciendo perdón Por tantas mentiras que has dicho ahora ¿Cómo te voy a creer ahora? Tienes sida y estabas enamorando con mi hija Yo, yo sinceramente no sé qué decirle Este yo, yo le pido perdón por favor Tenga poquito de misericordia Yo, yo... Bueno Él Mi cuñado me ha dicho A cualquier dato la policía va a venir aquí Te van a llevar Es mejor que te salgas de aquí lo cuanto más antes Yo no estoy consiguiendo ni caminar Y... Si tengo que volver a la cárcel Entonces me volveré Mira Tú tenías todo para ser un hombre bueno Pero elegís de ser un hombre malo Y peor mintiéndonos Andate Vas a morir de cualquier manera Salí de aquí Y yo espero que no te estés metiendo con esos aspectos de drogas Porque te hemos visto Espero que solo seas un funcionario Porque... La operación va a caer encima de vos Debes salir ahorita Si de alguna manera quieres no estar preso Fue la verdad un susto Todo aquello que había acontecido Entonces... Pero ¿Y ahora? ¿Y ahora? Don Darío No consiguió mirarme Don Darío no consiguió ni abrazarme Ni decirme nada Don Darío solo me dijo adiós Clara No me miró ni en los ojos La verdad es que... Ahora sí... De nuevo yo me quedé solo Parece que me recuerdo Me recuerdo de un tiempo que fui feliz Cuando me quedaba en aquella casa Abrazados Sabes Juntos Juntos ¿Quieres comer papito? Aquí puedes descansarte Eres un buen chango Y yo te quiero Yo también te quiero La verdad es que... No sales de mis pensamientos Si quiero verte No podemos estar juntos No sé En un solo día He perdido a la Clara He perdido a Don Darío Y a mi cuñado Y a mi cuñado En un solo día He perdido grandes amigos Y el amor de mi vida Yo no estaba bien Yo no estaba feliz Con todo aquello Y quizás por esa razón Yo decidí Que sé yo Seguir mi vida No sé Estaba tan mal Que no sé explicarte Todo el sentimiento Que tenía La gente solo me decía En la vida Más tarde o más temprano Tendrás que pagar Y pagarás Por todas las cosas Que has hecho Así me dicen todos En la vida se paga En la vida se hace Así es Yo salí apenas del hospital Y me voy Directamente a casa Para recoger Mis cosas Llegando en casa Caveira Oh Estás vivo Me enteré De un accidente Por ahí Me dijeron Que casi moriste Fuiste vos ¿Verdad? Fuiste tú ¿Cierto? ¿De qué estás hablando? Tú has tentado Matar a mi cuñado Y a mí Al mismo tiempo ¿Verdad? Yo no sé De lo que estás hablando Yo estoy aquí Porque estoy Preocupado Contigo Tú eres mi amigo Recordate que yo Hice con que Tu mamá Apareciera ¿Han? ¿Recordate de eso? Fui yo Quien te ayudó Fui yo Quien te ayudó En todo O no te recuerdas ¿Por qué estás aquí? Ah ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí Porque vos Porque vos No has muerto ¿Cómo se? Fueron ustedes no ve Bueno La idea no era Matarte a vos Papito Mas era Matarle a tu Cuñadito Querido Y pues Quería que sepas algo ¿Qué? No hemos conseguido Matarle En el accidente Hemos intentado Matarle Mas No dio Pero Bueno Queríamos que vos Nos ayudes Yo no puedo Ayudarte Él ya sabe Que yo soy Expresidiario Él ya sabe Que tú estabas En la cárcel Conmigo Él ya descubrió Todo ¿Le has contado Algo? Yo no le he contado Nada Cabezón Él descubrió Todo Solito Ya Él descubrió Todo Solito El problema Ahora Es que Él Él Ahora Ya está Sabiendo De todo Y Él me ha dicho Que me escape Ah Se volvió Tu cómplice Entonces Ajá Él se volvió Mi 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 cómplice Pero Tal vez por pena Porque él sabe Que tengo sida ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que desaparezcas de mi vida Yo no te voy a ayudar Yo no quiero más envolverme con eso Yo te he dicho Que no quería más esto Ya Yo te dije que no quería más eso ¿Será que vos No entiendes eso? Yo no quería más vender droga Yo no quería más hacer parte de eso ¿Será que no entiendes? Te vamos a mandar a otro lugar Aquí estás fregado Si quieres seguir Será de esa manera Está bien Pero déjale a mi cuñado en paz Él ni siquiera es tu cuñado Ok Él ni siquiera es tu cuñado ¿Ah? ¿Ya? Déjale en paz Yo no puedo dejar a nadie en paz ¿Ok? Es así Y es así lo que tiene que ser ¿Estás entendiendo? Entendí Yo no sé qué decirte más Solo te pediría que lo dejes en paz a él Y yo voy a hacer lo que quieras Lo que yo quiera Sí Bueno, entonces si es así Le dejamos a tu cuñado en paz Te voy a enviar a otro sector Puedes ir de Puerto Suárez más adentro Allí no hay fiscalización Y la operación de la policía Ya está distante por allí Tu cuñado está herido Entonces Es la oportunidad para que él se salga Y yo fui a hablar con mi cuñado Por lo menos esta vez más ¿Será que podemos hablar un zato? Yo no tengo nada que hablar contigo Y vos ya deberías estar muy lejos de aquí A cualquier zato La policía va a tocar tu puerta, chango Y vas a ir preso Yo sé Pero yo necesito decirte eso ¿Sabes? Yo quiero decirte que Decirme que Este Será muy lejos Mira Yo te voy a contar toda la verdad Yo no estoy ni podiendo caminar bien Yo no estoy bien La verdad es que Te quieren matar Eso es la verdad El que hizo eso Fue el careca Él usó el caso sin placa Para atropellarnos Y matarte a vos Y matarme a mí Fue él que ha hecho eso ¿Estás hablando en serio? Sí Yo hablé con él hoy día Y él dijo que Que te va a matar Él te va a matar Yo no le tengo miedo a él Yo sé que no tienes miedo a él Yo sé que no tienes miedo a nadie Ya Pero Pero por favor Ya Yo te pido por favor Que 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 te vayas lejos Andate a Corumbá Allá vas a estar seguro Por tu hermana Por tu papá Mi hermana está muy mal Decepcionada con tus mentiras Y mi papá no quiere ni verte pintado Así que no me vengas con esa historia De que estás con compasión de mí O preocupado por mí No seas un bastardo No seas un incompetente ¿Ok? Ahora sal de aquí por favor Antes que yo te prenda Y solo no te prendo Ahorita Por consideración a mi hermana Y créeme que estoy esando al hacer eso Porque por mí Te mueres Bueno Fue lo que aquel hombre Me ha dicho a mí Y yo sinceramente No sabía qué hacer Tan preocupado Con aquello que él me ha dicho Me salí de aquella casa Y me fui Zumbó a Puerto Suárez Ok Yo acepto irme a Puerto Suárez Y la condición Es que no le hagas nada A mi cuñado Todo bien No te preocupes Sabes que los maleantes Tenemos palabra Tenemos mucha palabra Entonces podemos irnos Si quieres Está bien Bueno Fue de esa razón que Aconteció todo Pero Exactamente ahí Fue exactamente ahí Que las cosas Tal vez Solo peoraron Porque en cuanto yo me fui A Puerto Suárez Ellos estaban diciendo Que estaban haciendo Algún tipo de Fiscalización O no sé Bueno Yo no sabía qué hacer A cualquier A cualquier Me van a gastar Me van a prender Mejor me entregaré Pero yo no conseguía Pensar en otra cosa Fue entonces Tú has mandado a hacer eso Tú eres el hombre De esa historia ¿De qué estás hablando Clara? Mi hermano está muerto ¿Qué? No te hagas No te hagas Hay personas Que te han visto ayer En la casa de él Dime Dime ¿Qué has ido a hacer allá? ¿Has ido a amenazar A mi hermano? No Clara Yo te juro que no Yo Dime Yo sinceramente Este Yo sinceramente No sé O sea Yo no sé Yo no sé Qué decirte Yo 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 lo siento Yo no sabía Que Que le hicieron eso A él Yo 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 no sabía Yo te prometo Que yo no sabía Nada de eso Yo 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 no sabía De verdad Yo no sabía Mentiroso Mentiroso Lo sabía Sí La policía Está cosiendo Atrás de vos Y la policía Te va a aprender Mi cuñado Estaba muerto Y ese no fue El acuerdo Que hicimos Clara Estuvo muy mal Yo me enteré Del entierzo De mi cuñado Lo hicieron En Corumbá Don Darío Lloraba bastante Yo me puse Una goza Y de lejos Acompañaba Lo que tristemente Lloraba Aquellas lágrimas Que caían De sus ostros Y yo me sentía Tan culpable De todo Y yo soy El culpable De todo Don Darío Que fue tan bueno Para mí Mas yo Fui tan mal Para él Yo no consigo Olvidarme esto Yo no consigo Entizar esto No consigo Dejar para atrás Esta parte De mi historia Me mata No sabes Cómo Vivo con este dolor Y quizás Por eso Hoy día No puedo seguir Quizás Hoy día Por eso Yo no puedo vivir Porque sinceramente Ese dolor Me mata Me destroza Me consume Ese dolor Me deshace Y yo no sé Qué hacer Sinceramente Don Darío Lloraba Como un niño Ay mi hijo Él estaba tan feliz Él estaba tan feliz Papito Ay mi querido hijo Yo no puedo creer Hijo Que tanta desgracia Te ha dicho Papito Ay hijito Yo también No puedo creer O también No sé Qué decir Ella lloraba Inconsablemente Mi hermanito No podía Ni casarse No podía Ni hacer Nada Mi hermanito En el fondo En el fondo Yo sabía Que la culpa Era totalmente Mía Yo era el único Culpable De todo esto Más que voy a hacer Más que voy a hacer A dónde voy a ir O qué voy a decir Lo único que puedo hacer Es pagar por lo que yo he hecho Y entregarme A la policía Y fue lo que yo decidí hacer Me voy a entregar Más que voy a entregar Más que voy a entregar Más que voy a entregar Has escuchado Un capítulo más De la historia Recuerdo inolvidable Gracias por estar En sintonía De la live PV Live De YouTube Vídeo 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 Gracias. 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 Cuando yo te necesito siempre estarás aquí, siempre estarás en mí Y cuando yo te necesite, y cuando yo te necesite allí estarás Sé que todo cambiará, que todo pasará, pero tu amor es siempre el mismo Tú siempre estarás Eres mi amigo fiel, eres mi ayudador Y cuando yo te necesito, y cuando yo te necesito siempre estarás aquí, estarás en mí Y cuando yo te necesite, y cuando yo te necesite allí estarás Grown on Grown on Grown on Grown on Grown on Se ha enfriado, en cero grado se ha quedado, entre lluvia y dolor, entre llanto y temor. Ayúdame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti, rescatame, ya no quiero seguir, si no estás aquí. Mi alma está esperando, y que me extienda, soy tu mano, entre dudas y temor, entre llanto y dolor. Ayúdame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti, rescatame, ya no quiero seguir, si no estás aquí. Ayúdame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti, rescatame, ya no quiero seguir, si no estás aquí. Muy buenos días, señores y señoras, buenos días, papachos, buenos días, señoritas. Ya estamos en sintonía hoy día, directamente de la live PV. Queremos agradecer a todos los que están en sintonía. Estamos conectados aquí, directamente de São Paulo, Brasil. Quiero decir, muy agradecidos a todos los que están con nosotros en esta maravillosa mañana. Muy buenos días, señores. Zay de Zay, espapachos, buenos días. Caramba, y qué frío, ¿no? Bueno, aumentamos el monumento solar, señores y señores, ya estamos aquí, son 10 de la mañana, en puntito, con 10 de la mañana. Hoy día, vamos a dar la parte 2 del tema de ayer. Estábamos hablando sobre... ¿Qué es? Estábamos hablando ayer sobre la traición, no, digo, sobre la separación. Hoy día vamos... Vamos a ver, ¿no? Bueno, este, yo quiero decirles una cosa, Zay de Zay. Hoy día vamos a dar la parte 2 de este tema que estaremos charlando el día de hoy, ¿eh? Y va a tener que ser así, ¿eh? Lo daremos la parte 2 y ya era, bebé, ya era, y ya era, meninas, ¿ya? Bueno, yo quiero agradecer a todo este pueblo maravilloso que está con nosotros hoy día. ¿Y usted ya pensó en separarse? Todos los días, dice. ¿Y has pensado separarte, garota, ah? Bueno, aumentando el volumen del celular, dale un mega me gusta, dale un mega compartillazo en el video, dale un mega me gusta, ¿ya? Vamos aumentando ese volumen del celular, meninas. ¡Oh, oh, oh, oh! Sin miedo de estar, aumenta el volumen del celular, dale un mega compartillazo, dale un mega me gusta, aumentale ese volumen sin miedo, garota, aumentale ese volumen sin miedo, ¿ya? Nos quedamos hoy día hasta la 1 de la tarde, ¿eh? Entre llanto y dolor Ayúdame, sácame de aquí Nos quedamos hasta la 1 de la tarde, meninas El día sí que va a estar fatal acá, ¿ya? Agradecidos a los que están ya enviando sus mensajes y participando en esta mañana maravillosa, muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros hoy día. Que Dios les bendiga muchísimo, ¿ok? Agradecidos a todos los que están con nosotros, muchas gracias, obrigado, bebé, obrigado, meninas, y vámonos con todo, garotas, ya. Oye, este frío está tecible, ¿no, cara? Hermanas, por favor, a ver, hermanas. Hermanas, tanto frío hace, cara. ¿Y cómo es? ¿Ya has pensado o no alguna vez? ¿Ya has pensado separarte? Una vez han preguntado a un pastor, pastor, ¿usted ya pensó en separarse? Y el cara respondió, no, separarme no. Pero ya pensé en matar, en zomper. Separarme de mi esposa no, pero zomper de sí. Nunca había pensado separarme, che, una buena solución nomás, che, che. Bueno, estamos en sintonía, señores, 10 de la mañana, en Puntito, aumentando el volumen del celular. Buenos días, pastor. ¿Puedes indicarme el enderezo? ¿Dónde puedo comprar Biblia en español? Zeina Valera. Cara, Mercado Libre, cara. Busca ahí, ¿eh? 50 lucas creo que está ahí, cara. En serio, no sé. Buenos días, pastor Moisés. Saludos para toda la audiencia maravillosa, que hoy te tenga un excelente trabajo. Verónica Fallecida. ¿Cómo estás, hermano? Hola, buenos días. Pastor, bendiciones. Melody Celeste Flores. Delia Capta dice, hola, buenos días. Aquí desde el alto, un abrazo. Un abrazo, Delia. William Zurita. Buenos días, pastor. Bendiciones, gente maravillosa. ¿Cómo estás, Truta? ¿Todo bien contigo? Shalom, Moisés Encinas. Cara, para con eso, cara. De verdad, Fabio Verde. En serio, cara. Parece que te quieres hacer odiar, ¿no? No me llames de Encinas, cara. Tenemos respeto, por favor. ¿Qué es eso, cara? Vamos con más mensajitos acá, a ver qué nos dicen. Este... Buen día, querido pastor Moisés, desde Francisco Morete. Un abrazo, Pablo Mamani. Pastor, buenos días. Eduardo Zurita. Ya llegué. Saludos para todos. Pastor Moisés, sobre el tema. Asesato P, Paz. No sé cómo, por qué no somos siameses para separarlos. No entendí, cara. Giovanna Canchi dice, buenos días, pastor. Aquí, saludos a los corazones de oro. Un abrazo, Giovannita. Hola, todo bien contigo. ¿Qué dice el Pascual? Che, Pascual, aumenta el volumen del celular, Pascual. Ya, este... Me traeré a suquitar que mi cafecito está sin azúcar, cara. Estoy desesperado, quiero encontrarte, ya me cansé de estar así. Estoy desesperado, solo quiero amarte, ya me cansé, ya me cansé, no voy a volver. Y ahora quiero el cambio, y ahora quiero sentirlo, y para vivirlo hay un precio. Y ahora quiero sentirlo, y ahora quiero sentirlo, y ahora quiero sentirlo, y ahora quiero sentirlo. Y ahora quiero sentirlo, necesito anclarme en tu verdad, en tu verdad. Estoy desesperado, estoy desesperado, sin tu amor, estoy desesperado. El feedback de la conciencia familiar, no voy a volver, sin tu verdad, en tu verdad. Ya, ahora sí, papachos, ya, este... Aumentamos el volumen del celular, dale un me da a compartir, ya, hoy día tenemos, este... Tenemos el tema, ya. Muy, te pareces mucho al hermano Justus aquí, y dice, ¿será que son hermanos gemelos? Cara, si yo me parezco al Justus, vos te pareces al anticristo, cara. Yo no te digo nada, cara. Te pareces a tantas y otras cosas, cara, que yo ni me atrevo a decirte, ya. Hola, pastor. Buen día, ¿cómo está? ¿Está bien? Pastor, yo creo que el primero en tirar la toalla cuando hay problemas es el hombre. Ayer que escuché las confisiones, muchos se justifican, tipo, mi esposa es fría, ella no es cariñosa, etcétera, por eso le engañé. Si con una mujer no pueden, creen que con dos van a poder, o sea, sin sentido, ¿no? La pregunta es, ¿es normal que siempre sean así los varones? Dicen, no, pues. No podemos negar que la mayoría solo se queja, ¿no? Pero también no podemos negar que eso es falta de vergüenza en la cara. Buenos días, jefe, ya llegó la mercadoría. ¿Lo descargamos en tu casa o en la casa del Zoy? En la casa del Beto, ¿eh? Tenemos una mega historia esta tarde, cara. Va a ser fatal, cara. No, esa cara. Va a ser fatal, ¿eh? Esta tarde comenzamos con la historia. Más o menos así va a comenzar esta tarde la historia. Escucha. Mi nombre es Beto. Yo soy diestronguista. Y esta es mi historia. Prepárense, cara, porque esta tarde va a ser fatal, cara, la historia, ¿eh? Una pregunta, pastor. Pastor, ¿usted puede comer todo el tiempo pollo, 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 pollo? Le digo por el tema, dice. Yo puedo, cara, comer todo el tiempo pollo, ¿ah? Pastor, yo le dije a mi hermana que usted cuida de su salud, que solo toma agüita alcalinada. Y ella me respondió, ese pastor lleno de café y me dejó sin palabras. Cara, solo ayer y hoy día estoy tomando café. No, ayer no he tomado, hoy día no más. Hola, moico palmerense. ¿Qué tal, truta? ¿Cómo te trata el frío? A tus huesos deben estar por quebrarse, ¿ah? ¿Qué tal, menina? Rosalia Callizaya, buenos días. Cheguei. Ay, no. Buen día, pastor, peso pluma. Aquí presente, como siempre, haciéndote tu maravilloso live de soncera, Rodrigo Quispe. Paz, buenos días, aquí desde Argentina. Cori Juan, buenos días, estoy feliz por un nuevo comienzo del día. Feliz martes a todos. Carminio Durán, buenos días, pastor. Saludos a tu familia, pastor. Con tal que no repitas la palabra sinceramente, cash, cara, ahí todo va a estar legal. Buenos días, querido pastor Moisés. Somos, como estamos, saludos y bendiciones. ¿Por qué eres así, moi? Te llamo tanto y no atendes mis mensajes. No seas bien orgulloso. Ah, es que cuando me llamas, cara, justo y cesato, ocupado estoy, pues. Cuando estoy ocupado, nomás me llamas, pero... Hola, buenos días, recién me levanto después de tres antibióticos de ayer. Cuídense, pues, tuberculosis es cosa seria. Nelly, cita, ¿en serio que estás con tuberculosis? ¿De verdad, hermana? Puta, no, eso es grave, hermana. ¿Deberías aprovechar, pues, de tomar tu café cuando no había luz? ¿Por qué te gusta comer siempre delante de los pobres? ¿Cuál pobre? Aquí no hay ni un pobre, cara. Para comenzar, pobre no tiene celular. Para comenzar, pobre no tiene internet. Si tiene celular, no tiene internet. O tiene internet y no tiene celular. Ché, moi, tu historia sería... Mi nombre es Moisés, soy pastor, mas mi apodo es Michirica, Chulupi, Calavera y muchos más. ¿Cómo que hay paz? No entendí. Calvate, hermana Rosalia, mi amiga. Che, pastor, ¿por qué no sigues en el tema de ayer? De lo corto, hay mucho que hablar, ¿qué dices? No, por eso, vamos a continuar, ¿no ve? Y ahí vamos a sobresalir al tema de hoy día. Buenos días, pastor Moisés, que siga dando esos ánimos para seguir adelante. Un buen saludo a mi esposo, desearle un buen trabajo. Un saludo para todos en este día, que sea mucho mejor que ayer, y cuidarse que está haciendo frío. Y cuidar a las guaguas, abrigarles esta mañana, vi niños en polerita, en tanto frío. Angélica Calle. Bueno, señores, estamos en sintonía, bienvenido papachos. Buenos días, señores y señores, ya son las 10 de la mañana con 24 minutos. Paz, ayer le mandé un mensaje a su WhatsApp, ¿será que usted lo vio? No he visto, hermana, no he visto. En serio, Verónica, no he visto. El Zoli no me cree, pero el Zoli piensa que a todos les expondo. Y piensa que a él nomás no les expondo. Hoy día me he tomado un vaso de café porque la de Idania y el Marvin, ayer dos vasos de café cada uno se han tomado, cara. Y todavía me dicen esos dos hoy, se han pasado, ¿no? Ese casalcito grave es hoy. El pastor está tomando café solo para dar pena y que alguien le invite su sándwich de paltita con su pan de majaqueta. Pero respondes, tal vez a él nomás no respondes. No, pero a ti también ya no te has respondido, ¿no ves, Giovanna? A ver, déjame ver la última vez que me has mandado mensaje, a ver. Giovanna. Oye, ¿no te tengo salvo? Como Jorge debe estar, a ver, vamos a ver, Jorge, no, no te tengo salvo. No, no he salvado tu nombre, como Jonathan debe estar. A ver, déjame chequear aquí. Oye, no hay tu número, che. ¿Qué será? No lo he salvado tu número, creo. Moisés, a tu lado todos somos pobres. Si fuéramos millonarios, no podríamos trabajar, ni nos dedicaríamos a hacer live en la mañana y tarde, ¿o no? ¿Qué dices? Ah, cara, no sé, man. Últimamente ya no sé de nada, cara. Pastor, como tú no puedes, yo tomé de tu cuenta, dice. Ay, no te sible eres, hermana. Buen día, pastor, aquí humildemente llegué. Saludos y bendiciones a la calle. Te dejé en visto lo último, fueron tus anuncios de Wester, dice. Ah, creo que sí, ¿no ves? Pero creo que yo ni te he respondido, solo te he mandado el video, ¿no ves? ¿Sí o no? Eso no cuenta como unas respuestas. Te dejé en visto, dice. Una sopita de cawe. Ay, sí. Pastor, quiero una chocolatada bien calientito con su pancito de leche. ¿Qué dices, eh? Ay, trutas, no saben lo que yo quisiera, che. Eh, alerta. El día domingo por la tarde, Pastor Moisés, una alerta. El domingo por la tarde, se me escapó mi suyo de mi construcción. Se llama Ronald. Por favor, si lo conocen o lo ven, me pueden mandar un mensaje, dice. Ay, no, me hacen seguir hoy. Eh, querido Pastor, una chocolatada, ¿qué dices, eh? Una sopa de maní, Lucas y hierba. ¿Qué? ¿Cuál sopa de maní, cara? Anda a defender a tus bozachos, cara. ¿Qué? ¿Qué estás hablando aquí vos? ¿Qué? ¿Qué? Sopa de cerveza, anda a decir vos, cara. ¿Qué? 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 Anda a defender a tus bozachos. ¿Qué? 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 Pastor Moisés, nosotros sí tenemos money, cash, dólar. Por eso estamos escribiendo, perdiendo el tiempo. Luego decimos el tiempo pasa rápido. Cara, no, eh, ¿sabes qué me antojo, cara? Me antojo un pan con huevito y chosellana, cara. Bueno, señores, vamos aumentando el volumen del celular. Ya son las 10 de la mañana con 29 minutos. Ya nos vamos al tema dentro de algunos minutos. Quiero invitarte a que des un mega compartidarse un video, te des un mega me gusta. Vamos aumentando el volumen del celular y esta tarde no se lo pierdan. La grande historia de esta tarde. Ya tenemos dos capítulos de la historia de YouTube postadas. No están postadas, pero ya serán postadas. La historia de YouTube acaba hoy día, eh. Vamos a acabar hoy día y vamos a comenzar la tercera temporada, gafes. Ya llegué, Pastor Flaquito, como palito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida? ¿Todo bien contigo? ¿Qué dice la vida, ah? ¿Estás bien o no, ah? Aumentamos ese volumen del celular, señores y señoras. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, cara. Usted ya pensó en separarse. A ver, a ver, siente sincero. Sincero a ver aquí con el mueble. ¿Alguna vez has pensado en separarte, cara? No, ¿sabes qué? Me voy a separar, no aguanto más. Mi marido es muy machista, mi marido es muy cabezón, mi marido es muy, muy futbolista. Y has pensado, hoy día vamos a tratar, hoy día vamos a tratar, y los hijos, ¿cómo se quedan en la separación? Hoy día vamos a hablar de eso. Pastor, gracias por no leer mi comentario. Dean GNS, un abrazo. ¿Qué significa GNS? ¿Qué significa, ah? Gil, nada, eh, ¿cómo sería? Eh, Dean, Gil, nada, nada suelto. Bendiciones, ¿por qué cuando se despide siempre, pero siempre se despide de Brasil y de Bolivia nunca jamás, ni EZOR se despide de Argentina? Somos muchos argentinos, bolivianos, descientes en Argentina. No, yo siempre me despido. Sí, yo ya pensé mismo en un divorcio, Paz, bromita. Che, pero Zosalia, tu esposo, él no, o sea, nunca te ha dicho, a ti, digamos, Zosalia, me quiero separar, ya. Y si nos damos un tiempo, dicen. Yo ya me he separado, dice. Ya me he separado, dice, muy tarde las reacciones, es. Y a cuatro, diez de la mañana, con treinta y dos minutos, queremos agradecer a este pueblo maravilloso. No salga de sintonía, ya. No salga de sintonía, ya. Un nuevo sonido Está llegando a tu corazón Un nuevo comienzo Que va cambiando tu interior Bueno, estamos aquí, vamos a chequear Pastor, gracias por no leer mi comentario Una tacita de café no hace daño en este frío Es bueno ahora para exajar si hace daño Cara, que rico es el café Hola amor y saludos aquí a tu persona A mi cuñada Lourdes Hola Pastor, buenos días Llegamos aquí presente Todos, un buen martes para todos Este de Chavito Mitruta ¿Cómo estás bebé? Abracen fuerte a sus parejas por última vez Porque el Pastor se vino con muchas ganas de separar parejas Buen día, excelente día y bendiciones a tu querida audiencia Atentamente Iván Yo tengo un primo que se llama Iván Era un tiro al aire Pastor, yo me separé porque me separé no porque amo a mi esposa y ella a mí A veces hay peleas como discutir, enojamos porque siempre solucionamos Seguir con nuestra vida juntos Luchar sería algo mal Separamos por daños que haríamos a nuestra hija Por eso damos solución a cada discusión Hay que seguir adelante Cara, no he entendido nada de lo que has dicho Al final no entendí si te has separado O estás con ella Cara, no entendí nada, cara Te prometo, Truta, que no entendí nada De verdad, bro Buen día, Pastor Mari, la cochadita Un abrazo, mi querida ¿Está todo bien contigo? ¿Qué dice la vida? ¿Está todo bien? Hola, buen día, Pastor Don Tatu ¿Cómo estás? Yo quiero mandar saludos al taller Los Huevos ¿Qué pude? ¿Por qué nombre Los Huevos? Yo me imagino a la gente trabajando así de lo nada Los Huevos ¿Por qué ponen esa clase de nombre en sus talleres, cara? ¿Qué cosa tienen en su cabeza ustedes, cara? No, yo sinceramente a veces yo no les entiendo, cara ¿Cómo? O sea, ¿por qué ponen? ¿Para qué poner esa soncera de nombre? A ver, dime, a ver ¿Qué sentido tiene ese nombre ahí? Huevos, cara O sea, no consigo entender, cara Pastor, buenos días Sabes, hay momentos en el cual Hay momentos en el cual Hay momentos en el cual Admiro por el trabajo que hace Pero me dan ganas de zomperte Por la ziza que tienes Es muy chilloso Cambia de ziza, por favor También tú dices Aumenta el volumen Aumenta el volumen Tengo miedo de tu ziza Te asusten Ya, ya, ya Voy a cambiar de ziza No No, es que yo sigo así, no, ve Porque para llamar la atención Estás consiguiendo Ya, voy a cambiar de ziza, cara O sea, me humillan, cara Bueno, ya ni puedes ir en paz, cara Cuate, ¿por qué me llamas, cara? Yo no entiendo, cara Cuate, vamos aquí Cuate, ¿por qué me llamas? Estoy en programa ¿Será que no entiendes eso, hermano? En programa estoy No llames, cara Atrapalla, truta Escucha mi audio, dice ¿Qué dice, cuate? Mira, lo apagó su audio No, pucha, me haces exponer tu audio Y lo apagas todavía No sé, cara Y ya no estoy con paciencia Pastor, yo la verdad Me quiero separar Porque mi pareja Sale con el vecino Mucho llaman, cara Moisés de antes Separaba las aguas El Moisés de nuestros tiempos Separa a las parejas Patada Maita Buenos días, saludos Espero que lea bien mi nombre Paddy, no pata Noelia Saka Saka Pastor Moisés Yo quiero terminar mi relación Con la cerveza Bromita Soltera por ley Porque mi mamá Me pega, dice Vos estás soltera, hermana Porque nadie te quiere Y nadie te va a querer No, estoy en brovia Estoy en brovia Estoy en brovia De la brincadera Ya, ya Tu cisa parece De lata vieja Dice Cori Joao Pastor Moisés Orgullosito Estás, no ve Al ver que soy poncho Joao Ahorita te va a hacer comer Ahorita te va a hacer comer Ahorita te va a hacer comer Otra cara Otra, no, no, no No voy a decir Buen día ¿Conoces a las hienas de África? Así es tu cisa No es hienas Es hienas ¿Vos haces estas caras? ¿Estás por inscribir? No, no les hagas caso Tienen envidia de tus cisa Tus cisa es bien contagioso Me cío de tus cisa ¿Voy estás a decir que me dices chiste o qué? No Aquí te vuelvo a usarles un saludo Muchas gracias Que se salgan Cuates, ¿por qué me llaman en la hora del programa? A ver, díganme Para fregarme nomás eso ¿No ves cuates? Les voy a publicar Les estoy diciendo, cara A ver, ¿qué dice este cuate? Vamos a ver ¿Qué es eso? Guau, parece un lugar colosado Y así me quedo, cara Ayudando Sácame de aquí Que no puedo más vivir Eh, pastor Moisés Te estoy llamando urgente Es caso de vida o muerte Cuate, en vez de llamar, cara Manden mensaje, cara Chepaz, buenos días Aquí desde Cochabamba, Bolivia Un abrazo Rosy Clau Un abrazo, querida hermana ¿Cómo está? ¿Cómo está el ciervo? ¿Está todo bien? ¿Está todo tranquilo por ahí? Me cío de tus cisa, paz Por eso nomás escucho la live Si no, iría a echarme a perder Ya sabes dónde Dice Ayúdame Sácame de aquí Un abrazo a Dios Mi truta Espero que estés bien Cuate De verdad, cara Ya, este Ya nos vamos al tema No salgan de sintonía Cuate ¿Qué opinas vos? O sea ¿Ya has pensado en separarte De tu esposa? De tu marido? Y ahora Mi pregunta es ¿Por qué piensas separarte? A ver Si es sincera A ver ¿Por qué piensas separarte De tu marido De tu esposo? No, claro Yo sé El hombre es cabezón Yo me quiero separar De mi marido Porque es un abusivo Es un chato Yo sé Normal es eso Yo me quiero separar De mi marido Porque mi marido Es un este Yo también sé Concordo contigo Pero A ver ¿Qué más? ¿Por qué te quieres Separar de tu marido? A ver Contame A ver Un cacho Aquí tenemos audios Vamos a escuchar A ver ¿Qué me están diciendo aquí? A ver Un hombre nunca va a decir Nos separaremos Nunca va a decir Un hombre Me quiero alejar De vos Nos daremos tiempo Nos salve No sé Nunca dice Los hombres Así que una mujer De primer paso Y sabes cómo Ellas con su indiferencia ¿Dónde estás? Jocelyn No se escucha bien tu audio Hermana ¿Dónde estás? ¿En el baño estás? ¿Dónde estás? Le tratan mal O con Hablan con mujeres Sin que una mujer Se enoje Se enoje Que diga Hasta que diga Ya no puedo más Y es así Y la mujer Si ya no puedo más Quiero separar a este hombre Así me hace esto Que yo me voy a separar Dice la mujer A veces a los familiares Aquí Así Y la mujer Y el hombre Ahí dice así Como víctima Yo no me quería separar Ella ha dicho Están viendo Ella ha dado el primer paso Diciendo Me quiero separar Que aquel le dice A ser las víctimas Eso es Típico de los hombres Pastor Eso Y las mujeres Somos bien valientes Y decimos ¿Sabes qué? No tolero más esto Nos podemos dar tiempo Vos y yo Así Las mujeres Somos bien valientes Está en eso Legal hablas che Legal en serio Debías opinar así Cada día A ver Vamos a escuchar este audio De este cuate A ver Que no me hagas negar A ver ¿Qué pasa de toda manera Renuevo mi audio? Yo me voy a separar ¿Qué pasa de toda manera Renuevo mi audio? Yo me voy a separar De mi mujer Porque extraño mucho A mi esposa Pastor ¿Qué me dices? Me separo de mi mujer Para volver con mi esposa Pastor ¿Qué consejo me da? Este cuate Este cuate Después consigo Entender ¿Por qué Por qué Estas son así? Concordo con la hermana Yoselin Totalmente Dice la hermana Magali Encinas Un abrazo Magui ¿Todo bien? Magui ¿Por qué has apagado Tu audio ayer? Yo quería escuchar Yo quería escuchar La habías apagado Hoy día podía poner Tu audio Ay Magui ¿Qué pasa Pues compañera? Solo Yo quiero amarte Yo quiero separarme De la tóxica Pero no sé Cómo decirle ¿Me podías hacer El favor De decirle tú? Tú puedes decir Que yo no valgo nada Que no le convengo Que soy del otro equipo Sei lá Por favor Mi amigo cachetón Yo te ayudo No yo le puedo decir Uno se separa Porque extraña Su soltería He dicho Oye Pero es verdad También Es que a veces No ve Uno se cansa De estar acompañado Parece Depende De la esposa Porque hay esposas Que son muy apegadas Y hay maridos Que son muy apegados Uno ya no tiene Libertad de nada Voy a donde Mi mamá Para qué vas a ir Aquí está haciendo Aquí hay harto para hacer Y a veces no hay nada Para hacer ¿Sí o no? Pastor En la tarde le mando otra vez Era sobre la alerta Ah Buenos días Pastor Pastor Si ya sabe por qué ¿Para qué pregunta? No yo no sé por qué Yo estoy preguntando Porque hay personas Que no saben ¿Entiendes? Los hombres no decimos Nos separaremos Porque nos da penita Lastimarlas Humildemente Ante todos La verdad no más Los hombres Se hacen A las víctimas Después de Los hombres Los hombres no dicen Nos separamos Solito desaparecen Sin dejar Dastros Tanta necesidad Tanta necesidad Escucho un grito En mi interior Es tiempo de hacer Y no callar Se acerca Al final Se acerca Al final Estoy desesperado Buenos días Buenos días Buenos días señoras Vamos de aquí Tenemos un audio Este audio es interesante Este cuate me gusta Tengo que hacer ¿Tú quieres que mi marido Va a llegar? Pero ya has trabajado No somos máquinas Algunos piensan Que son máquinas Tengo que hacer ¿Tú quieres que mi marido Va a llegar? Pero ya has trabajado Dieciséis horas diarias Limpia el piso Mañana No Mi marido va a pensar Que soy flojo ¿Qué piense pues? ¿Qué piense un salto? ¿Qué piense? Que divague ¿Cuál floo? Yo estoy bien Dieciséis horas trabajando Piensan que son máquinas No somos máquinas Hay que encarar Hay que decir Mi amor No hay sopa Hoy día no soy computadora No hay No hay Hoy día no hay No insistas No hay primera No hay segundo No hay poste No hay No hay Tampoco le vas a decir Me da la gana De ver la novela No hay que Calmar las cosas Tapas igual Mi amor Te cuento que No hay sopa Díselo Sincero Y pregunta A veces no pregunta A veces No hay sopa No me hace Te pregunto No ha sido mi culpa ¿No? Hay que Hay que disfrazar Hay que dorar La píldora No ha sido mi culpa Mi amor Una abejita Entrada a la cocina Una abeja Una abeja Entrada a volar A volar Le trataba de abrir La ventanita Porque se vaya la abejita No pero en el Mogonchinchem Se va a dar vuelto Uno de esas Ha divisado La manguera del gas Ya ¿Está bien? Increíble Increíble Ya, ya Ha divisado La manguera del gas La abejita Desde lo lejos Ya Para la abejita No va a decir La abejita Manguera Ha dicho Es víbora Ahí de chas Le ha picado A la víbora Y el gas Ha salido Y la abejita Intoxicado Ya Ya He ido a lentear ¿Por qué? He ido a lentear Hay perdido tiempo No hay Copa No hay segundo Estoy siendo honesto No me estoy escapando Vas a dar Aquí estoy para recibir Para más Ese cuate Ese cuate Sinceramente Ese pocholo Es un capo Es un talento De Bolivia Sí, sí, mentira O no A ver ¿Qué dicen ustedes? Yo no Un capo ¿Qué capo ese cara? Buenos días Pastor Moisés En la parte de la Biblia Dice No tomarás cerveza Escol ¿En qué parte de la Biblia Dice eso? No dice eso En la Biblia En esa época Ni existía Escol Y Vamos a ver Tenemos un audio Vamos a escuchar este audio Aquí A ver Hola ¿Qué tal Pastor Moisés? Buenos días ¿Por qué tanto Separación? ¿Por qué tanto Incitación? No sé Dejamos que sean felices Los parejos Pastor Una broma Saludos y bendiciones No digan mi nombre Esa voz Pero Conozco esa voz Cara ¿Quién eres vos cara? Yo Bueno señores Ya son las 10 de la mañana Con 52 minutos Queremos agradecer A este pueblo Maravilloso Que está en sintonía Con nosotros Nos quedamos hasta la 1 El pochol es un capo Es ídolo de muchos De la live No de verdad El cara es un capo Cara Sin mentir Me gusta O sea El cara es muy gracioso El por qué Hay muchos Pero el más importante Es que se hagan No sé Que se hagan A la víctima Cuando ellos tienen la culpa Dice la Magali Pastor ¿Por qué tanto Apoyo a las mujeres? Igual Pastor ¿Por qué las mujeres Dicen que todo el hombre Le humillan? Y todo cuando decimos Algo a la mujer Se molestan Y esas palabras Dicen que Hacen volver fría Cuando dicen al hombre Piensan que por ser hombre Puede aguantar El hombre Dicen todo a la mujer No porque pasó Pastor Hasta vos Apoyas a las mujeres José Luis Núñez La Quispe Guate Guate Si yo apoyo a las mujeres Porque a vos Quieres que te apoye Cara Semejante sinvergüenza Pero vean Cara Yo no apoyo a las mujeres Yo soy contra las mujeres Aquí Estamos aquí Para hundir A las mujeres A ver, a ver Toda separación Hoy en día Está ligada Con el maldito celular Pastor Moisés ¿Sabes por qué Hay divorcios? Desde que tu programa Comenzó a aparecer Los divorcios Han aumentado En São Paulo Guate Ya no hablo Esa soncera Porque me están Hacen sentir mal De verdad Yo no hago pelear A nadie Yo no sé por qué Me dicen esas macanas Ya, ya, ya Yo también reconozco Esa voz Bueno, ya son las 10 De la mañana Con 54 minutos Hola, muy buenos días Pastor Moisés ¿Sabes por qué Yo me he separado? Yo me separé Porque mi mujer Mucho me mandoneaba Y ahora me busqué otra Pero esta otra Mandonea más Ya no sé qué hacer Qué cara Es que cuates Toda mujer es así Medio mandoncita Cara Eso es normal Es ¿Dónde has visto Mujer que no manda? La mujer así siempre Se dice Ah, nada Está te picando aquí Aquello así Esto puedes estar haciendo ¿Sabes cómo? Así son Eso es normal Si no querías Alguien así ¿Para qué te casas? Cara Buenos días Pastor Moy Yo me voy a separar Porque se acabó el amor Se acabó mi paciencia Porque durante 20 años Nos abandonó Siete veces Se fue y volvía La mamá de mis hijos Y nunca tuvo el valor De darles otra madre A mis hijos Hoy mis hijos Ya crecieron El mayor tiene 20 años Mi hija 17 años Su madre volvió Hace dos años Y no se va más Pero el amor se terminó Se recién conocí a una mujer Que me comprende Y la comprendo Y me apoya Pero solo comenzaré algo Con ella Después que me separe Dice aquí Eh... Caramba, cara Ah, cara Ya sé qué decir Diga No sé qué decir De truta A ver este Yo sé que quieres Un consejo A ver Qué te puedo decir Eh... Que va cambiando Tu interior Ay, ay Che, pero 20 años, cara Si estás tomando Esa decisión Será, cara Sé qué decir Diga O sea, no Realmente hoy día No sé Ustedes aconsejen A ver Denle un consejo A este cuate Por favor Porque de la manera Que yo estoy Ahorita Le puedo decir Besteras Separate de una vez Esta cara Tanto tardas Para separar De una vez De... Caramba De cuate De todo Perdito De nada Ya, 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 ya Bueno, lo importante es que tus hijos ya están grandes, ¿no? Entonces yo creo que... Ah, cara, no sé Pero tu historia parece la historia de Oseas, ¿no? Su esposa se fue varias veces, cara Al último, pero se quedó El fuego de tu amor Que renueva mi pasión Es el fuego que arde en mí La esperanza de vivir Es el fuego de tu amor Buenos días, Pastor Moisés Y por esa razón Me quiero separar de él, Pastor No le voy a negar Que ya conocí a otra persona Y pienso irme con esa otra persona ¿Para qué mentir? No, o sea No adiantes separarse E irse con otra persona, pues Ahí solo estás cambiando de patrón Igual no más te puede pasar Yo conocí una pareja así, cara O sea ¿Qué ha acontecido? El tipo, ¿no ve? Dice Se quejaba de su mujer Que su mujer era mandona Que su mujer era no sé qué cosa Que su mujer era problemática Y que no sé qué cosa Y tal, ¿no? Y él era de La Paz Y su esposa era de Cochabamba De ahí, ¿qué aconteció? Se separó Y le ha dicho Ay, no Que las cochadas son malas Decía que son así Que no sé qué De ahí Se juntó con una paseña, cara Creo que después de un año Le volví a encontrar más flaquito Y qué tal, hermano Pastor, me va mal ¿Sigues con la misma mujer? No, pastor Estoy con una paseña ahora ¿Y qué ha pasado? No, pastor No, pues dice que la mujer Le golpea Le maltrata Le insulta Le pega Fulps La hermana Al final yo me di cuenta Que no es la mujer O el hombre el problema No es eso A veces uno mismo No consigue Manejar el caso Tienes que ver si el caso Es automático O es mecánico ¿Entiendes? ¿O no? Manual No sabes manejar, cara Ahí ese problema da Ay, por favor Nosotras no necesitamos Que nos defiendan Como ustedes Los hombres Porque mayormente Los hombres Se van a quejar Al pastor Moisés Pastor, mi esposa Me manda Pastor, mi esposa Se enoja Pastor, mi esposa Me botó Mi esposa Era cochala Dice Me maltrataba Me busqué Una paseña Y es peor Dice Ay, cara Me hacen seguir A veces aquí, cara Me buscaba Una paseña Cuando me desperté Sin pierna Me apareció Se entendiendo A veces La comida Ya Diez minutitos Y nos vamos Al tema Aumentado Ese volumen Del celular Dale un mega Me gusta Garotas Estamos en sintonía Directamente De São Paulo Brasil Directamente De São Paulo Brasil Buenos días Pastor Moisés Yo tengo Una queja Pastor Cuando tú Hablas Contra Los hombres Mi mujer Me queda Diciendo Ahí está Ahí está Así siempre Son los hombres Mira El pastor Está diciendo Así siempre Son Y la verdad Pastor Es que Eres muy Contra Los hombres Y eso No está Bien O no Eres Hombres No Pues Si Tú Me Acompaña Yo Iré Si Estás Calentando No Este Yo no defiendo A nadie Lo que me mandan Yo respondo Yo no sé Por qué Se altera Bueno Ya son las 10 De la mañana Con 11 minutos Bienvenido Ya vamos a ir Al tema De hoy día Quiero invitarte Que des un mega Me gusta Un mega Compartillazo Mi esposa Es de achacachi Dice aquí No me educó Bien La solución Para todo Es esto Solo para los hombres Obedecer Absolutamente A la mujer Y asuntos Solucionados No sé Che ¿Sabes cuál es la solución? No se casen Cara No aguantan Vivir vida De dos Cara No se casen Quédense solos Cara Para qué Se buscan Mujer Para estar Quejándose Tanto así Así es Tener mujer Cara Se sufre Son Mandonas Son Zenegonas Son Bipolares Unos Unos Están Siendo Daqui a poco Ya están Anda Que que no Es normal Así siempre son Vos tranquilo Fingir que la vida sigue Que vas poder hacer Que vas poder hacer Que vas a hacer No hay otra Cara Así son las mujeres Cara No querías mujer No te casabas Cara Feo Feo es que se estén Quejando ahí Ay Que no aguanta Mi mujer Que mi mujer Es aquella Mi mujer Es aquella Otra Es como Se clama Ay Mi peso Mucho ladra Hoy Pero obvio Pues peso Es para ladrar Pues cara La mujer Es igual Mujer Es así Es para mandar Mujer Es criticona Mujer Piensa que sabe De todo No va a concordar Contigo Así es La mujer Más inteligente Más rápida Se clamona Por más que hagas Las cosas bien Cara Esa es la mujer Cara Que vas a hacer Así nomás Pero mismo Siendo así Te gusta Así es Cara Tienes que aprender A vivir Ser feliz Con tu mujer Ahí Así Aunque ese negoci Vos Ya ya Mi amor Ya ya Así Así nomás Dile vos Aunque vos No concordes Ya ya Cariño Ya Necesito Ya 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 Dile Así 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 se lleva Así Así Ese es el secreto Que no adianta Cara No adianta No No puedes ir contra El instinto De la mujer Si o no Los Los cuates Contra El instinto De la mujer Quieren ir Que mi esposa Es muy Mandona Que mi esposa Es gritona Que mi esposa Con nada Se conforma Cara Si no querías Una mujer Así Era que te cases Con un hombre La mujer Es así Cara Así siempre es Por eso Tienes que Hacer Ay no Mejor No voy a decir Cara Pero grave Son pues Aquí Los cuates No saben Pues Como igual Que el peso No Yo no he dicho Que es igual La mujer Es igual Que el peso Yo no he dicho Eso O sea Yo he dicho Así Mira No ve El peso El peso Es como Digas al peso No ladres Pero el peso Nació para ladrar Si o si El peso Va a ladrar No ve Entonces Y así Igual las mujeres Como un peso Ladra Las mujeres Mandan Así son Mandoncitas Son siempre Pues Tanto querían Mujer Tanto querían Mujer Paren Cara Ya no hablen Mal de mujeres En este programa Feo es Cara